Colonia del PRI en la ciudad de Santiago Papasquiaro, como podemos observar, esta colonia está alejada del centro de la ciudad. Vemos las casas de cartón, lo cual las familias pasarán una temporada invernal fuertemente con frío, por lo que se pide a todas las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto, ya que de alguna manera esto afectará más que otros años a todas las gentes que viven por estas localidades, esperando así obtengan un apoyo, un beneficio para que la Navidad que viene no sea tan fuertemente fría. De esta manera también pedimos a las personas que habitan en esta área que tengan cuidado sobre sus hijos, ya que las enfermedades respiratorias que se están presentando en esta temporada les pueden afectar fuertemente. De igual manera hay que tomar todas las precauciones correspondientes. Con imágenes de Andrés Martínez, reportó para el Grupo Garza Limón y Día Díaz. Andrés Martínez, reportó para el Grupo Garza Limón,